amables amigos muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches cómo están ustedes bienvenidos sean a canal 72 noticias mi nombre es mauricio escamilla y como siempre un gusto enorme que me pueda acompañar día tras día hoy lunes 4 de diciembre del 2023 ya como usted está viendo ya estamos aquí con el arbolito de navidad y bueno pues puestos para que ya terminemos el año como debe de ser mire usted ni más ni menos le traigo estas notas súper importantes el día de hoy el presidente lópez obrador advierte que el prián la oposición puede dar un golpe de estado en nuevo león a todo esto se suma lo que samuel garcía dice ni un voto al prián y además xochitl va en caída libre pues es una pésima candidata a usted a ver este pleito que traen las derechas aquí en méxico pero el presidente lópez obrador obviamente pues al ser un demócrata advierte advierte de esto que el prián puede cocinar allá en nuevo león sería un golpe de estado que desencandar 72 noticias vamos a comenzar muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches feliz inicio de semana feliz lunes comenzamos y mire rápidamente ya conoce usted este amaciato no este amaciato pues entre el prián qué asquerosa foto dígame usted sí o no qué asquerosa foto mire usted la corrupta de xochitl galvez y el corrupto de alito moreno pues ahí mire dándose casi no sé hay un beso en el cuello no sé si no se sabe qué le estaba haciendo alito moreno a esta señora botarga pues miren estos barbajanes junto con el totalmente gris de barco cortés pues se están moviendo los hilos allá en nuevo león y hoy el presidente de la república pues advierte esto que le anunciamos en el inicio del programa pero vamos por partes vamos que es a ver qué es lo que ha pasado en nuevo león todo esto pues mire usted jorge armando rocha nos comenta el panorama político de nuevo león es en el imbo la suprema corte reitera que el congreso estatal es el responsable de designar al gobernador interino mientras del otro lado samuel garcía asegura que él es el gobernador en funciones y que todo el procedimiento de licencia y de gobernador interino se cae cuando él decide ya no ir a buscar la candidatura presidencial de movimiento ciudadano nuevos capítulos de fosfo fosfo una de la novena que nos sorprende un día sí y el otro día también bueno porque aquí en este tenor en este tema también los barbajanes de la suprema corte de justicia de la nación los ministros norma piña pues están tomando decisiones que no les competen o sea también ya están metiendo la mano a estos monos de la suprema corte de justicia suscríbase por favor a canal 72 noticias comparte este vídeo de leer me gusta para que lleguemos a mucha más gente aquí está lo que decía amuel garcía perdón este por germando rocha de el panorama en nuevo león pero ahora vea lo que comenta por germando rocha alito hecho vano del diccionario de adjetivos para definir a samuel garcía lo califica de inexperto ambicioso tramposo esquirol y hueco además de un de ser un producto de redes sociales un holograma rochil galvez por su parte lo acusa de intentar dividir a la oposición pero que cree usted gobernador ya le respondió ya le respondió más ni menos este par de sanguijuelas ya le respondió fosfo fosfo ya le responde y a su medida va usted a ver que le llama casi casi le llama puerco alito moreno pero vamos a ver que es lo que respondió fosfo fosfo de todo esto que le están diciendo la oposición le comenta samuel garcía sobre el vídeo del corrupto de alito y xochitl solo tres cosas perdón usted como decimos en el rancho achillidos de cerdo o oídos de carnicero imagínense el fosfo fosfo diciendo esto y a xochitl seguirás en caída libre porque eres la peor candidata de la historia de méxico mexicanas y mexicanos ni un voto al prián así es como samuel garcía pide a los mexicanos que no se haga ni un voto al prián eso la verdad estamos de acuerdo con fosfo fosfo estamos de acuerdo con samuel garcía en eso y fíjese yo vi un sin querer entrar en polémicas vi dos vídeos de dos canales muy grandes de aquí en youtube de noticias en los cuales realmente atacaban muy cabrón a a samuel garcía yo no quise hacer un vídeo porque yo conociendo al prián o sea tengo poco tiempo haciendo vídeos aquí pero tengo toda mi vida leyendo política y viendo política desde casa entonces yo vi que para mí fue como un montaje que hizo el prián esa entrada de la gente ahí en queriendo echar la culpa a movimiento ciudadano incluso el mismo presidente lo comentó el mismo dijo que podría ser gente que no era de movimiento ciudadano obviamente no sabemos pero lo que querían era dañar la imagen de samuel garcía pero bueno preferimos no hacer un vídeo porque no teníamos las pruebas de que fuera gente realmente de movimiento ciudadano preferimos esperar y mire usted ahora lo que comenta el presidente lópez obrador pues me da la razón me da la razón el por qué yo estaba pensando en que esto podría ser parte de la oposición no de samuel garcía y no estoy defendiendo a samuel garcía samuel garcía ha sido un pésimo gobernador allá en nuevo león pero no deja que no quita que realmente no permitamos que la oposición intente golpes de estado como ya lo menciona el presidente andrés manuel lópez obrador el día de hoy 4 de diciembre del 2023 en la mañanera ¿me cree? vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente lópez obrador qué fue lo que dijo en la mañanera del día de hoy pues comentando precisamente este tema que a todos nos debe de preocupar suscríbase por favor a canal 72 noticias denle me gusta comparte el vídeo vamos a ver al presidente todavía está vigente la licencia todavía todavía y son capaces hasta de dar un golpe de estado porque eso sería este una destitución a alguien que fue electo democráticamente o sea está interesante ¿no? o sea hasta dónde quieren llegar por ejemplo si no lo dejan regresar este que la corte diga ¿no? que ya está destituido ¿cómo? el congreso no le escuché no con nadie yo soy de observador o sea así como ustedes porque este ese como un un este una fiesta de disfraces entonces vamos a esperar a que empiecen a quitarse las máscaras todos ¿no? y ya nos vamos a enterar más pero es interesante también lo que está sucediendo entonces vamos a esperar a ver qué van a decir los de la corte si ya de plano lo destituyen que ya no pueda regresar o si regresa eso es lo que hay que esperar es que la corte ya escuchó usted al presidente López Obrador dice son capaces hasta de dar un golpe de estado y no dejar regresar al gobernador Samuel García comenta sería una destitución a alguien que fue electo democráticamente y no lo dejan regresar que la corte diga ya y está destituido y es que como le digo la corte se metió en ese problema por andar de metiche por andarle haciendo el caldo gordo al PRIAN déjenme en la caja de comentarios qué opinión le merece lo que comenta el presidente que es muy grave realmente esperemos que no pase porque ya sería algo en lo que podrían replicar en otros estados de la república por mi parte ha sido todo les deseo que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos hasta un próximo un próximo programa muchísimas gracias hasta pronto